Hola, hola gente, bienvenidos una vez más al canal de Gistab, donde te contamos lo último de la tecnología desde un punto de vista diferente. Si aún no me conoces, yo soy Espe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Recuerda además que si ya estás suscrito todavía puedes activar el botón de notificaciones dándole a la campanita que sale justo al lado del botón de suscripción y así te va a llegar un correo electrónico cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hoy traigo al canal un móvil, nada más y nada menos que un móvil de gama media que me ha gustado muchísimo que es este que tengo por aquí en las manos, que es el Blade V8 o Blade V8, dependiendo si me ves de Latinoamérica, de ZTE. Así que después de la intro, lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo móvil de ZTE. Como siempre recordarte que esto no es un review de especificaciones. Yo en la parte de abajo, en el cuadro de texto, te dejo un link directo a la página de ZTE para que puedas leer las especificaciones técnicas y además te dejo el link al review de Gistap porque allí colocamos una tabla con todas las especificaciones del teléfono que aunque te las voy a ir pasando durante el vídeo, mi idea es comentar aquí mis opiniones, mis impresiones después de estar utilizando durante varios días este móvil de ZTE. Importante decir además que estamos hablando de un móvil de gama media, estamos hablando de un móvil de unos 250 euros el precio de salida en España. Esto es importante mencionarlo para saber pues con quién vamos a compararlo y qué tipo de aspiración podemos tener con un móvil de este precio. Así que comienzo con las cosas que más me han gustado. Y además del tema de diseño, como ves, además he estado probando este modelo que está en color rosa y es un rosa muy muy bonito, muy elegante. Me parece un móvil muy elegante, está muy bonito, muy conseguido estéticamente aunque sí que por ejemplo en la parte de la pantalla me parece que tiene todavía como demasiados marcos para lo que es la tendencia del mercado. Aunque no voy a hablar de especificaciones, sí que tengo que mencionar que el rendimiento del terminal en el día a día, en la multitarea, para jugar un videojuego, para hacer las actividades cotidianas que hacemos con un móvil es más que suficiente. El procesador, la RAM, no te va a fallar. Una vez dicho esto, comentarte que lo que más me ha gustado de este teléfono de ZTE es el tema de la cámara. Estamos hablando de una cámara que además es doble y que te da la oportunidad de hacer este llamado efecto bokeh que es el efecto como desenfocado de fondo. Para hacer un teléfono de esta gama de precio conseguimos imágenes de verdad muy muy bien logradas tanto en condiciones de luz normal como en condiciones de luz un poco deficientes. Es importante mencionar esto del efecto bokeh porque si bien es cierto que hay muchos móviles en el mercado que ya lo ofrecen con esto de la doble cámara no estamos hablando de teléfonos de este precio estamos hablando de teléfonos mucho más caros. En este caso, el ZTE Blade V8 entonces te ofrece estos resultados de efecto bokeh a un precio, como te decía al principio, rondado a los 250 euros con lo cual es una muy buena opción para personas que estén buscando un móvil de gama media con muy buenos resultados fotográficos. No necesariamente tengo que hablar de la cámara frontal que en este caso estamos hablando de una cámara de 13 megapíxeles. Esto es la típica cámara que te puedes hacer en la selfie y luego simplemente utilizar el hashtag correspondiente el hashtag sin filtro, ¿verdad? Como para el postureo. ¿Por qué? Porque tiene aquí lo que llaman ellos el efecto belleza el efecto sonrisa pero lo tiene muy muy sutil no estamos hablando de esa típica foto que te queda la cara totalmente artificial totalmente plástica en este caso básicamente te cubre un poco las imperfecciones pero te deja que se te reconozca en la foto que eres tú. Otra cosa que me ha gustado del ZTE Blade V8 tiene que ver con el sonido si bien no logramos conseguir el sonido espectacular que tenía el hermano mayor de ZTE que es el Axon 7 sí que tenemos un sonido muy interesante para sobre todo, insisto, en la gama de precios para la que nos movemos vamos a escuchar un poco del sonido del ZTE Blade V8 y recordar que los altavoces están aquí en la parte de abajo lo que te comento con lo que los altavoces están en la parte de abajo es porque cuando coges el teléfono con una mano bien sea para ver un contenido por lo general lo vas a ver en horizontal, ¿verdad? entonces vas a tener el teléfono cogido de esta manera y no tapas necesariamente los altavoces a mí me gusta que la salida esté justamente en esa parte como vemos un sonido que está bastante conseguido llama la atención cómo ZTE trabaja en este aspecto y ojalá que muchos fabricantes también comiencen a darle al sonido en el caso de los móviles la importancia que se merece porque son dispositivos que utilizamos pues para llamadas por ejemplo con el altavoz o bien utilizamos para escuchar música sin necesidad de conectarnos a un altavoz específico entonces es muy importante que el sonido de los móviles sea cada vez mejor y ahora tengo que hablar de las cosas que me han gustado menos es de el ZTE Ray V8 y sinceramente tengo que decir que la batería es una tortura porque como bien sabes yo siempre estoy ahí torturando los móviles con la batería y en este caso la batería no me ha durado todo el día estamos hablando de una batería de 2.700, poco ahí pongo el dato específicamente en miliamperios y de verdad que no me ha logrado durar la jornada completa es verdad que yo los teléfonos les exijo muchísimo cosa buena que tiene por otro lado es que tiene carga rápida con lo cual por allí compensas un poco el tema energético pero eso es una cosa que debería mejorar en la siguiente generación de la familia Blade otra cosa que no me termina de convencer del ZTE Blade V8 es siempre recordando que estamos hablando de la gama media que no tiene NFC y ya a día de hoy es cada vez más la cantidad de aplicaciones que tenemos por ejemplo de banco para pagar con el móvil en este caso la gente ya se está comenzando a acostumbrar a efectuar pagos móviles y lamentablemente los usuarios del ZTE Blade V8 no van a tener esta oportunidad así que esperemos que en siguientes gamas, en siguientes familias de esta gama en siguientes miembros de esta familia, de esta gama vaya lío por favor que tengo en la cabeza hoy pero bueno que esperamos que en la siguiente generación del Blade V8 sería el Blade V9 sí que tenga NFC y ya finalmente para ir cerrando este análisis de lo bueno, lo malo, lo feo del ZTE Blade V8 tengo que decir que no es resistente pues ni al agua, ni a salpicaduras, ni a caídas, etc, etc, etc y eso es un punto que yo creo que ya cada vez más demandamos los usuarios porque ya estamos como acostumbrándonos a que los móviles tengan estas certificaciones es importante además decir que ya es una tecnología que tenía años en el mercado algo novedoso con lo cual esperamos que pronto los miembros de la gama media también cuenten con ese tipo de resistencia porque por ejemplo ahora en verano es muy importante tener un teléfono que sea resistente al agua por ejemplo, hacerse las salpicaduras aunque no lo vayas a sumergir pero es que es típico que estás en la piscina te das un chapuzón y sales y no te secas bien las manos y quieres ver las notificaciones o tienes el cabello mojado y te cae una gota entonces andar con estrés porque el teléfono no sea a prueba resistente al agua pues ya es algo que no nos gusta veredicto, conclusión el Blade V8 de ZD es una buena inversión o sea, tiene una relación calidad-precio porque por 250 aproximadamente euros que es lo que está su precio de salida al mercado es un teléfono que te va a dar buenos resultados fotográficos que no te va a dejar mal en cuanto a estética se refiere es un teléfono que es bonito, que está bien cuidado no sientes que se te resbala de la mano ni nada por el estilo tiene además una pantalla aceptable tiene muy buen sonido con lo cual el apartado multimedia allí por ejemplo si eres de los que está jugando o está viendo series en Netflix no vas a tener problemas con esto más bien vas a tener un sonido de alta calidad así que yo, pues si te estás pensando en comprar un teléfono y le das importancia particular a estos dos aspectos le echaría un buen ojo al ZTE Blade V8 como siempre la invitación es a que me digas en los comentarios qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos del Blade V8 que además me dejes una manito arriba si te ha gustado este vídeo si no te ha gustado pues una manito abajo las cosas como son que me acompañes en redes sociales para que formes parte de la GizFamily que si aún no lo has hecho te suscribas y actives la campanita de las notificaciones muchas gracias por estar allí y te espero en el próximo vídeo ¡Mua!